de vuelta en market economía y negocios. Dirigentes del partido revolucionario moderno PRM en Gima abajo la vega reclaman sean nombrados a los dirigentes de la zona y denuncian además que los dirigentes están nombrando a familiares y dirigentes del PLD. Más detalles con nuestro corresponsal Cristian Rodríguez. Los dirigentes del partido revolucionario moderno en Gima abajo la vega expresaron su descontento porque no se ha tomado en cuenta su opinión a la hora de recomendar personas para empleos en el gobierno. Esto es en contra de unos 15 nombramientos de PLDistas que han estado llegando en las diferentes instituciones del estado impulsado por el presidente del partido y a espalda de ocho miembros de la comisión de doce. Nosotros estamos repudiando esta situación y en caso de que no se le busque una solución que lo que solicitamos es que esos PLDistas sean quitados de los puestos. Yo, nosotros hemos luchado por este partido, que es el que se inició el partido, ¿se me entiende? Y la inquietud de nosotros y la desesperación es que hay pelederistas nombrados, que se saben que son pelederistas y nosotros somos perremejistas de verdad. Los dirigentes del partido de gobierno manifestaron que para nada lo han tomado en cuenta y que tiene la presión y desencanto de decenas de dirigentes y simpatizantes de la entidad política que lucharon por el triunfo del presidente Luis A. Piratera. El partido y actual regidora y estoy aquí en apoyo de cada uno de estos dirigentes que se bajaron en la campaña a los delegados que aún no ha sido tomado en cuenta para que sean recomendados, para que tengan un trabajo en cada una de esas instituciones del gobierno. Gracias a Cristian Rodríguez. En tanto, en el aeropuerto de las Américas, decenas de vuelos siguen suspendidos según informó, según un informe del aeropuerto dominicano siglo XXI Aerodrome. Hemos recibido la notificación de más de 20 vuelos cancelados a través de las aerolíneas United Airlines, Delta Airlines y JetBlue, quienes tenían la intención de trasladarse hasta las ciudades de Boston, Nueva York y New World. Algunas de las personas afectadas por la cancelación de vuelos temen que las autoridades de Estados Unidos no acepten las pruebas contra el COVID. El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, llamó hoy al gobierno del presidente Luis Abinaber a que dialogue con el dirigente choferil Juan Ubiérez, quien se opone a los nuevos corredores donde funcionan autobuses privados. Más detalles con nuestro polifacético Edmundo Ledesma. Cada chofer y cada propietario va a esperar con un fusil en la mano. Cual si fuera el cacique enriquillo Juan Ubiérez, presidente de la Federación Nacional de Transportes La Nueva Opción, está sublevado contra la corriente de los nuevos corredores, mediante los cuales se sustituyen los vehículos viejos por autobuses nuevos. William Pérez Figuereo, presidente de CNTU, entrevistado en diálogo urgente, pide al gobierno entrar en diálogo con el exdiputado. Nos dice el buen vivir que cuando nos cansemos del diálogo volvamos a retomar el diálogo. Yo pienso que no deben parar, deben seguir dialogando, deben seguir analizando la situación, deben seguir buscando el advenimiento entre la Federación y la Nueva Opción que dirían Juan Ubiérez y el gobierno dominicano. Pérez Figuereo dijo que aunque haga rabietas, Juan Ubiérez es un fajador. Siempre nosotros apelaremos a cuando haya un compañero en dificultad, pues tratar de tender la mano. Nosotros hemos, no hemos empleado a fondo en tratar de que estos problemas que existen, estos inconvenientes, esto a veces falta, ¿verdad?, de entendimiento entre las partes. El dirigente, Choferil, sostuvo que el presidente Luis Abinader ha demostrado humildad y deseo de diálogo. Una empresa española de nombre Endesa ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica una carta de interés para desarrollar en España hasta 23 proyectos relacionados con el hidrógeno verde. El volumen de inversión asociado a todas ellas, incluyendo las destinadas a las plantas renovables que alimentarán el funcionamiento de los electrolizadores, es de aproximadamente 2.900 millones de euros, una cifra que se extiende hasta el 2024. Los proyectos recogerán distintas actuaciones a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno verde, desde su producción hasta su consumo. En Nueva York, Wall Street abrió el viernes pasado en rojo en una primera reacción a los datos de la efectividad de la vacuna anticovid de Johnson & Johnson menos efectiva que otras, y ante el resurgimiento de la volatilidad en torno a GameStop y otras acciones. Veinte minutos después del inicio de la sesión en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 1,09%, o sea, 333,92 puntos, y se situaba en 30.269,44 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,91%, o 34,36 enteros a 3.753,02 puntos. Nuevamente en Madrid, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, estimó que la región de Latinoamérica y el Caribe necesitarán 150.000 millones de dólares solamente para cubrir los costos de salud asociados con la pandemia del COVID-19. En una mesa organizada por la agencia EFE y con la pregunta central, ¿cómo lograr que América Latina tenga su propio plan Marshall Post-COVID? De la misma forma que Europa ha conseguido aprobar su plan de recuperación Next Generation, ha subrayado que los impactos de la pandemia han sido severos en la región. Con tan solo un 8% de la población global en la región, ha sucedido un tercio de las muertes por COVID-19 a nivel mundial y las consecuencias económicas han sido graves. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Bueno, señores, estamos despidiendo ya, pero se nos quedó para último ya el último mandamiento. Lo bueno mandamiento. Tú sabes que el trabajo hace de todo en grandeza, giganta, y hay otra cosa que hace, que el trabajo embellece. Entonces el mandamiento es, si el trabajo embellece, que trabajen los feos. Finaliza Market, Economía y Negocios. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!